Música Buenas tardes, tengo una presentación de 15 empresas que asumimos el desafío de crear oportunidades y disminuir desigualdades. Suena muy lindo y muy utópico también, pero hoy es un proyecto que está en acción, llamado Empresas sin Pobrecis. Soy de IBI Sociedad Anónima, Industria Nacional de 77 años, exportadora con 190 colaboradores. En IBI la responsabilidad social comienza por casa y en la búsqueda de cómo encarar la responsabilidad social con nuestra gente, nos sorprendió a la Fundación Paraguaya invitándonos a este proyecto de Empresas sin Pobrecis. Mucho se habla hoy de la pobreza, planes de erradicación de la pobreza, inversión pública, pero ¿realmente podemos dimensionar lo que significa ser pobres? La pobreza no es abstracta, significa cosas bien concretas, como por ejemplo que 38 de cada 100 paraguayos deben sobrevivir con 400 mil guaraníes al mes. ¿Qué significa a lo mejor un par de zapatos o un plan de celular para cualquiera de nosotros? Ellos deben sobrevivir todo el mes. Significa que 5 millones de paraguayos no cuentan con seguro social, que 800 mil son analfabetos y que solamente 3 de cada 10 niños que inician la escolaridad concluyen los 12 años de formación. Estos números nos conmueven, pero son fríos y lejanos a la vez a nuestra realidad como empresa. Pensamos debe ser de gente que no tiene trabajo, que no quiere luego trabajar, pero lo más sorprendente es que muchas veces estas personas trabajan a nuestro lado y no nos damos cuenta. les presento a Ignacio. Él está hace 3 años trabajando en Iris, gana un salario mínimo, está casado, tiene una hija y en lo que significa el ingreso de Ignacio, él está fuera de la línea de pobreza porque en la zona de Itaguadón donde él vive se necesitan 350 mil guaraníes por mes por persona para estar fuera de la línea de pobreza. Pero yo les quiero contar que Ignacio tiene una hija con discapacidad. Además sus padres, que ya son mayores, dependen de él. En su familia es difícil tomar esparcimiento en momentos de paseo y no pueden pertenecer a grupos, no se integran a su comunidad. Entonces yo le pregunto, ¿es Ignacio pobre? Además le presento a María. María está hace 19 años trabajando con nosotros, tiene estabilidad laboral, tiene dos hijos. Al acercarnos a María, pudimos hacer visible lo invisible de su realidad. Ella y su familia tienen dientes vivitas sanos, viven en un medio ambiente contaminado porque la basura se deposita cerca a su vivienda y cuando sus hijos están enfermos deben moverse más de una hora para llegar al centro de salud más cercano. Además, no todos los miembros de la familia de María hacen las tres comidas al día. Ellos son nuestros colaboradores, las personas que trabajan todos los días con nosotros. Les quiero contar que los resultados que vimos fueron sorprendentes. De los 340 ambos estados de estas 15 empresas que formamos parte del proyecto, encontramos que 102 personas están dentro de la línea de pobreza. 30% de pobres en empresas que dan trabajos dignos y 31 personas en extrema pobreza. 9%. Abrir los ojos a esta realidad es un gran desafío y nos preguntamos hasta dónde tenemos que involucrarnos nosotros como empresa porque estamos seguros que son ellos los que deben transformar su propia realidad. El camino es enseñarles a pescar y no darles el pescado. La pobreza. La pobreza realmente es un círculo vicioso en el que si todos los actores de esta sociedad no nos comprometemos, es muy difícil de romper. Y la pobreza no significa solamente cuánto dinero ganó una persona al menos, no solo el ingreso. Significa mucho más la salud, el medio ambiente, la vivienda y la infraestructura donde ellos están viviendo con su familia. A qué educación acceden, a qué educación acceden, a qué educación acceden, la cultura. También la organización y participación dentro de grupos de su comunidad. Todas estas variables hacen a la calidad de vida de las personas, no solamente por el ingreso. La calidad de vida de las personas pasa porque María e Ignacio puedan ahorrar, puedan darse el lujo de llevar el paseo a su familia, puedan tener mejores oportunidades. A DEC y Fundación Paraguaya buscaron empresas que se comprometan a radicar la pobreza entre sus colaboradores y tuvieron el CIC de 15 empresas. Pero nos preguntábamos cómo hacer, por dónde empezar. Entonces la Fundación Paraguaya nos capacitó en la metodología del semáforo que fue diseñada por ellos, la cual consiste en preguntas que hacemos a nuestros funcionarios y les vamos mostrando fotografías. Ellos van marcando cuál es la fotografía que más se acerca a su propia realidad. Allí entran preguntas como del acceso al agua potable, la educación, la alimentación, todos los indicadores, los 50 indicadores que hacen a la calidad de vida. Donde ellos van marcando el rojo sería pobreza extrema, amarillo, pobreza y verde fuera de la pobreza. Realmente este sistema fue aprobado ya en el 2011 y el 2012 por la Fundación Paraguaya y 12.000 familias pudieron superar la línea de pobreza. Nosotros al ver los resultados de este diagnóstico pudimos darnos cuenta de la realidad de nuestros colaboradores, la realidad de nuestras empresas y de nuestro país. Pudimos encontrar problemas comunes. Y es en este momento donde nos damos cuenta del valor que tiene trabajar en alianza, trabajar juntos, unir juntos. Sueñolar e Iris que están en la misma zona geográfica se contactan para resolver problemas comunes. Lubinotecna y Protec nos proponen negocios inclusivos. Granadera Vista Alegre comparte con los demás su proyecto de alfabetización. La gente de Tu Financiera con un proyecto de esparcimiento para sus colaboradores. También el proyecto de vivienda segura y no hacinamiento por Nutri Huevos y Visión Banco. Y las tres expertas financieras del grupo, Tu Financiera, Visión Banco y Fundación Paraguaya, diseñando proyectos para el tema del ahorro, que es un problema común a todos. Y así suman y siguen las ideas. Realmente esto es lo más grande de esto, poder compartir, poder colaborar. Muchas veces en el mundo empresarial somos muy mezquinos con las ideas. No queremos que nos copie la competencia, queremos ser los primeros. Pero en el mundo de la responsabilidad social es totalmente al revés. Cuanto más compartamos las ideas y proyectos, más multiplicador y más sinergia va a haber. Por eso seguimos sumando. Nuestra gente no puede soñar en lo que no conoce. Nosotros queremos mostrarles cuál puede ser su próximo escalón. Mostrarles que pueden ponerse metas como familia. Que así las cosas no son inalcanzables. De que sí hay caminos posibles. Y en el caminar de este proyecto estamos trabajando con dos indicadores que están en rojo y los queremos llevar a verde en el plazo de dos años. Estamos buscando una visión compartida. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué nosotros como empresa tenemos que hacer esto que corresponde al gobierno. Si las empresas lo que tenemos que hacer es dar puestos dignos de trabajo, innovación, formación. Y sí, es la responsabilidad principal de la empresa dar puestos dignos de trabajo. Pero les pregunto, ¿realmente sirven de algo los puestos dignos de trabajo? Si escarbamos un poco nos damos cuenta que las condiciones de vida de nuestros colaboradores no son dignas. ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa, con colaboradores que no tienen lo básico para vivir? Entonces afirmamos que sí nos compete y sí nos compromete a cada uno de nosotros. Queremos transformar realidades con ellos, siendo los protagonistas. Para nosotros, ser parte de Empresas sin Progresa es un privilegio, porque realmente le damos sentido profundo a nuestro trabajo. Y estamos seguros que con esto gana nuestros colaboradores, gana nuestra empresa, gana nuestro país. Ganamos todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.